Yo, yo se le está, yo Rich Lion, tú te rendí pa' tirar algo en la piel, ¿o qué? ¿Cómo? Yo se lanza, muéleta, 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 muéleta. Oh, esto es un danzal pa' que ella se pueda mover. Te muestra que tú notaste, esa te puede mover. Mueve la nalga con la mano, toca los pies. Una mano en el aire y la otra toca los pies. Tú te agacha, mami, tú te agacha. 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 Yo demuestra que tiene movimiento en el baqui, baqui. Que tú lo meneas y que no eres pura taqui, taqui. Muevete como la yale en los videos, ya di, ya di. Que daña la mente y hasta pienso que son sadis. Le gusta la rica y también todos los acuati, cuati. Le gusta vestir con oton también, yaqui, yaqui. Siempre buen insti, buena base, buen maqui, paqui, paquito, paquito, paquito. Parece que ya no tiene guay. No puedo negar que es todo un pay. Linda mirada también es mine. Le gusta el dancing de Likushay. Tú te agacha, mami, tú te agacha. 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 Ya no le cabe más nada en la memoria. Te toma su foto y la sube a la story. En el hashtag dice que es bocnita la chori. Si tú le chateas en Instagram te dice olí. Esos movimientos que tú haces son pa' grammy. Estas dos miradas de alta pienso que son pa' mí. Se pita apretada que se le marca la chori. Esta vez que la apretada que se le marca la chori. Parece que ya no tiene guay. No puedo negar que es todo un pay. Linda mirada también es mine. Le gusta el dancing de Likushay. Tú te agacha, mami, tú te agacha. Esto es un dancing pa' que ella se pueda mover. Ya muestra que tú notaste esa te puede mover. Mueve la larga con la mano, toca los pies. Una mano en el aire y la otra toca los pies. Le gusta la disco y también todos los aguati guati. Le gusta vestir con oton también, yaqui, yaqui. Siempre buen isti, buena base, buen maqui, maqui. Pachito, pachito. Pachito, pachito. Parece que ya no tiene guay. No puedo negar que es todo un pay. Linda mirada también es mine. Le gusta el dancing de Likushay. Tú te agacha, mami. Tú te agacha, mami. Tú te agacha. Tú te agacha, mami. Tú te agacha. Tú te agacha, mami. Tú te agacha. Tú te agacha, mami, tú te agacha, tú te agacha, mami, tú te agacha, tú te agacha, mami, tú te agacha, tú te agacha, mami, tú te agacha. ¿Qué dice la tropa de Golden Service? Yo Martín, yo Ricky Nasty, ¿qué es lo que dice Jeremy? Toda la tropa de los guayacanes, yo Momo. Gracias por ver el video.